Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David Scorsi y bienvenidos al curso de física post-newtoniana. Y estamos en la lección 8, donde vamos a derivar una de las ecuaciones más importantes en física moderna, la ecuación de Euler-Lagrange, o si lo preferís, de Euler-Lagrange o de Euler-Lagrange. Bueno, ¿cómo la vamos a derivar? ¿Cómo la vamos a derivar? La derivación de esta ecuación tiene fama de ser engorrosa, difícil de entender y difícil de seguir. Pero realmente existen dos métodos. Existe el procedimiento fácil, que es el que vamos a utilizar en esta lección. Y tenemos el procedimiento difícil, y aquí está el perro totalmente aterrorizado, que es la manera en la que derivaron Euler-Lagrange. Euler y Lagrange eran dos personas diferentes, porque todavía no estaba sistematizado todo el cálculo diferencial. Entonces Lagrange vino con su aproximación del principio de perturbación para poder derivar estas ecuaciones y otras. Bueno, entonces todo se basa a calcular una trayectoria que consideramos mínima en un espacio, normalmente es el espacio de fases, como vimos en las lecciones anteriores. Si no habéis visto las lecciones anteriores, yo creo que es muy importante que las veáis antes de continuar con esta. O podemos considerar también por simplicidad, pues un espacio de posición y tiempo. Aquí estoy utilizando la notación tensorial de Einstein. Ya sabéis que la física posnewtoniana tiene su propio tipo de notación, que es parecida a la tensorial. Pero bueno, en esta ocasión voy a utilizar esta, que es muy sencilla, donde el subíndice y latina nos indica qué coordenada estamos aquí con la que estamos trabajando. Si y es igual a 1, sería la coordenada x, si igual a 2 la y, si igual a 3 la z. Pero lo colocamos de esta manera en el caso de que trabajemos con otro tipo de coordenadas, como polares, como esféricas, es una manera general de indicar coordenadas. Y lo que nosotros habíamos visto en las lecciones anteriores, que si tenemos un sistema físico, porque aquí no estamos hablando de una trayectoria mínima de una partícula, que podría ser también porque es aplicable. Aquí lo que estamos hablando es en general de cómo llevar un sistema físico desde un estado A hasta un estado B por la ruta más sencilla, más fácil. Porque de esa manera nos proporciona las ecuaciones que gobiernan la dinámica y la cinemática de ese sistema físico. Y lo que querían Euler y Lagrange era sistematizar la mecánica de Newton, hacerla más general, para que no dependiera de tres leyes universales, sino que se pudiese derivar de otro principio superior, que como hemos visto durante este curso, podría ser, por ejemplo, los principios de conservación de la energía y el momento. Y aquí lo que vamos a ver es un procedimiento en el cual calculamos lo que se llama varios caminos, unas trayectorias, donde un sistema físico va desde un estado a otro, calculando lo que se llama una acción. A veces lo veréis como W, a veces lo veréis como S, a veces pongo A, y ya vimos en la lección anterior que se trataba de integrar pequeños trocitos de funciones que codifican cantidades conservadas en el sistema, que pueden ser cualquier cosa, pero yo os puse, por ejemplo, la energía, ¿no? Entonces, sumando, imaginémonos, la energía que cuesta ir desde aquí hasta aquí, ir desde aquí hasta aquí, o ir desde aquí hasta aquí, todos los caminos posibles desde el estado a al estado b se pueden computar con una acción que es la suma de todos los trocitos de energía o cantidades conservadas desde a hasta b en forma de una integral y utilizando una función que todavía no tenemos bien caracterizada. Los que me seguís desde hace tiempo en el canal ya sabéis que normalmente suele ser la energía, pero no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Es una función que codifica las características más importantes de nuestro sistema físico y las características que tienen que conservarse, y aquí está el truco, ¿vale? Vimos en la lección anterior que, si bien no conocemos cuál es la estructura exacta de la Lagranguiana, sí que vimos en un ejemplo que era una función que en principio podemos considerar que es una función que depende, aparte del tiempo, de las coordenadas, x, y, z, r, ángulos, lo que sea, de las coordenadas, pero también de las derivadas, de las coordenadas, que en este ejemplo hemos puesto las derivadas con respecto al tiempo, y por eso colocamos este puntito, que es una manera abreviada de indicar que esto es la derivada de esta coordenada con respecto al tiempo, en vez de poner dx, dt, le ponemos un puntito, y la clave está aquí. La clave está que queremos imponer a nuestro sistema físico, a todas estas trayectorias, la condición de que la correcta es aquella que va a conservar estas cantidades conservadas, estas características conservadas del sistema, de tal manera que si introducimos pequeñas variaciones, que estas variaciones sean cero, es decir, que no cambie, que nuestro principio de acción por la ruta por la que nosotros vayamos, nuestra acción no cambie. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos a comenzar en primer lugar planteando que conocemos la ruta estacionaria, la ruta de mínima acción, la ruta que sigue nuestro sistema físico desde A hasta B, y por simplificación pues he puesto una línea recta, pero en un, como habéis visto en lecciones anteriores, por ejemplo, en un gráfico de espacio de fases no tiene por qué ser una línea recta, pero pongamos este ejemplo. Y bueno, pues la función que nosotros queremos conservar, con las cantidades conservadas, es una función que depende de las posiciones, de las coordenadas, y de las derivadas de las coordenadas con el tiempo. Aquí he puesto el índice y latina arriba, da igual, para este ejemplo, da un poco igual. Y los he puesto en moradito porque quiero indicar que estas coordenadas y estas derivadas corresponden a la ruta estacionaria, a la ruta que conserva nuestra función. Estas son las coordenadas asociadas a esta ruta mínima. Y ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio en el cual vamos a perturbar esta ruta para que deje de ser la ruta estacionaria. Y para ello pues hacemos lo que se hace en los sistemas físicos. Perturbamos las coordenadas y al perturbar las coordenadas, por ejemplo, pues podemos modificarlas pegándoles un empujón para que esta vez la trayectoria sea esta y ya no cumple la condición de ruta estacionaria. Y la coordenada nueva de nuestro sistema físico es igual, va a ser igual a la coordenada que teníamos en la ruta mínima, en la ruta estacionaria, más una función de perturbación. ¿De acuerdo? Porque nosotros podemos perturbar una coordenada haciendo mil cosas, multiplicándola, elevándola al cuadrado, multiplicándola por un logaritmo, hacer mil cosas. Entonces esta es una manera muy general de decir que las nuevas coordenadas de la ruta perturbada van a ser igual a las coordenadas de la ruta estacionaria, que es la que nos interesa, más una función de perturbación. Pero, bueno, pues introducimos esta función de perturbación, la he llamado fuerza de perturbación. ¿Vale? Una función de perturbación. Pero fijaos que esta perturbación puede tener diversos grados de fuerza, diversas intensidades. Diversa fuerza en el empujón que queremos dar. Y eso lo reflejamos multiplicando la función de perturbación por un parámetro de perturbación alfa. Y este parámetro de perturbación alfa nos va a dar la medida del grado de desviación que tienen las nuevas rutas con respecto a la ruta estacionaria. ¿Por qué? Imaginémonos, con alfa igual a cero, es decir, si nosotros hacemos que no ponemos ninguna fuerza, ninguna intensidad en la perturbación, si alfa es igual a cero, esto será cero por la función, y las coordenadas en amarillo asociadas a la ruta perturbada, pues van a ser igual a la ruta no perturbada. ¿Por qué? Porque alfa nos está controlando el grado de perturbación que introducimos en nuestras coordenadas. Y esto es crítico, porque es un parámetro que podemos utilizar para regular la perturbación que introducimos a nuestra ruta. Todas las rutas, todas las rutas que hemos obtenido perturbadas cumplen lo siguiente, tanto esta, como esta de aquí, como esta de aquí, e incluyendo la ruta estacionaria. Cumple que van a tener asociadas una función de Lagrange en amarillo que va a depender del tiempo, de las coordenadas y las derivadas de las coordenadas perturbadas en amarillo. Por eso las pongo en amarillo. Esta es la función que nos codifica todas las rutas que han sido perturbadas. Y aquí tenemos la condición de perturbación de las coordenadas que se han introducido en nuestra función Lagranguiana, aunque todavía no sabemos qué es la función Lagranguiana. Y cumple, pues bueno, esta ya lo hemos visto, cómo es la perturbación. La Lagranguiana va a depender de estas coordenadas, de estas de aquí, pero también va a depender de las coordenadas de perturbación en el tiempo. Entonces lo que hacemos es derivar con respecto al tiempo. Esto es una derivada de x con respecto a dt, pero por simplificación, pues pongo el punto aquí arriba y va a ser la derivada de la coordenada en el tiempo. La derivada en el tiempo de la coordenada de la ruta estacionaria, que es la que a nosotros nos interesa, más alfa, que es un parámetro numérico, por lo tanto no va a cambiar con el tiempo, pero sí la derivada de la función de perturbación con el tiempo. Y por eso le colocamos este puntito arriba. Así que ya tenemos nuestras expresiones para las coordenadas y la derivada de la coordenada con respecto al tiempo de las funciones que hemos perturbado, que son estas. Y están caracterizadas por un principio de acción así, este es el principio, esta es la acción, la integral, como hemos visto, de a a b, de la función lagrangiana perturbada con estas coordenadas. Y sabemos que las coordenadas que están dentro de esta función obedecen a esta transformación. Están perturbadas con respecto a las coordenadas de nuestro sistema físico mínimo estacionario. Y lo que vamos a hacer es aplicar el principio de acción aquí para ver qué condiciones necesitamos cumplir para que nuestra lagrangiana corresponda a la ruta de mínima energía o de mínima acción. Vamos a llamarla así, a la ruta de mínima acción o de acción estacionaria. Y el principio de acción es un pequeño intervalo, una pequeña modificación en la acción tiene que ser igual a cero, ¿vale? Y así nos aseguramos de que estamos conservando, es la condición que conserva la acción, que la acción final menos la acción inicial es igual a cero, ¿de acuerdo? Y esto implica que tenemos que aplicar la misma condición a la función lagrangiana, porque este pequeño diferencial, que es más bien una perturbación, pero porque, bueno, pues la lagrangiana, pues, vamos, el cálculo diferencial no es que estuviera muy bien asentado todavía, ¿no? Entonces tenemos que aplicar esta condición. ¿Cómo lo hacemos? Pues derivando respecto a la perturbación e igualándolo a cero. ¿Veis? Con esto queremos decir que los cambios en la acción, debido a los cambios en la perturbación, si imponemos esta condición, esta condición va a ser cero solo cuando estemos en la ruta estacionaria, ¿vale? Esto solo lo cumple la ruta estacionaria, la ruta de mínima acción. Esto solo se cumple porque evidentemente una ruta que esté perturbada, pues sí que cambia con respecto al parámetro de perturbación alfa, pero esto solo lo cumple una ruta. Entonces, si resolvemos esta ecuación, sabremos qué condiciones tienen que cumplir la lagrangiana para que represente la ruta de acción mínima. El cálculo nos queda reducido a resolver esta integral, una integral de a, a, b con una derivada parcial con respecto a alfa de la lagrangiana y todo esto integrado a lo largo del tiempo, y esto tiene que ser igual a cero. ¿Cómo lo resolvemos? Pues no sabemos qué es la función e de Lagrange, pero sí sabemos que depende del tiempo, depende de la posición y depende de las derivadas de las coordenadas. Por lo tanto, vamos a hacer una derivación en cadena, sin saber exactamente a qué corresponde la función lagrangiana, pero sí sabemos que la derivada con respecto a alfa es la derivada de la función primero con respecto a las coordenadas, a las derivadas de las coordenadas en el tiempo, porque esta función depende de estas derivadas de las coordenadas multiplicado por las derivadas de las coordenadas entre la derivada alfa, ¿veis? Es una derivación en cadena, si veis esto podemos pensar que se simplifica y tendríamos una derivación sobre alfa, ¿no? Pero es la derivación en cadena de una función, una función que depende de varios parámetros, más la dependencia, lo que cambia la función por la dependencia del otro parámetro, que son las coordenadas. Este era de las coordenadas derivadas con respecto al tiempo, y este es la dependencia de la función con respecto a las coordenadas. Y se calcula como la derivada parcial de la lagrangiana por las coordenadas multiplicada lo que cambian las coordenadas con la perturbación, ¿vale? El cambio de la función con el cambio de la velocidad en el cambio de las coordenadas, cambio de la función con respecto a la velocidad multiplicado por cómo cambia la velocidad con respecto a la perturbación, y esto a las coordenadas. Esta es una derivación en cadena, función que depende de esto y esto, la derivada es esto de aquí. Es una regla fundamental del cálculo. ¿Vale? Bien, pues tenemos esto, ¿de acuerdo? Y ahora lo que queremos hacer es esta función que está aquí, que es una derivación con respecto a alfa, otra derivación con respecto a alfa, queremos sustituir este término por lo que corresponde, ¿bien? ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, sabemos aquí que la coordenada x amarillita es igual a la coordenada morada más alfa por esta función. Y la derivada en el tiempo de la coordenada, esa velocidad, aquí, amarillita, pues es igual a la morada más este cambio en la perturbación. Pues lo que tenemos que hacer es derivar cada uno con respecto a alfa. Derivamos primero este y después este. Vale, pues la derivada de la coordenada con respecto a alfa, que es esto de aquí, es lo mismo que esto, pero puesto de una manera simplificada para evitar denominadores y ahorrar espacio, ¿vale? Bueno, pues la derivación con respecto a alfa es esto. La derivación con respecto a alfa, la coordenada amarilla, es igual a la derivación con respecto a alfa de la coordenada morada más la función. ¿Por qué? Porque está multiplicada por alfa. Alfa por la función, la derivada con respecto a alfa es f. Y, fijaos, la derivada que teníamos antes aquí de la coordenada moradita con respecto a alfa es cero. ¿Por qué? Porque esa es la coordenada asociada con la ruta estacionaria, con la ruta mínima, con la ruta que no cambia, con la perturbación. ¿De acuerdo? Por eso esa derivada es cero. Y nos desaparece y nos deja que la derivada de alfa con respecto a x y amarillo es igual a f. Entonces todo esto lo vamos a poder sustituir por f. Y lo mismo hacemos con la derivada de la velocidad del cambio en el tiempo de la coordenada. Es una velocidad. Es igual a esta derivada del correspondiente moradito más la derivada de la función f en el tiempo. Por eso tiene el puntito aquí arriba. Y volvemos a lo mismo. Esta, esta coordenada, esta derivada en el tiempo de la coordenada es la que está asociada a la ruta de mínima energía y la ruta, bueno, de mínima acción. Y la ruta de mínima acción está caracterizada porque la derivada con respecto al parámetro alfa es igual a cero. Esa es la condición que nosotros hemos puesto. Por lo tanto colocamos un cero aquí y ya tenemos f con el puntito aquí arriba. Y podemos sustituir todo esto que hay aquí por esta f. Y nos queda así. Aquí en vez de poner el puntito lo he desarrollado como la derivada de f con respecto al tiempo. Y aquí ya no pongo la derivada parcial porque aquí estamos hablando de una derivada total de un parámetro independiente del tiempo que no es como las derivadas parciales de las coordenadas donde tenemos que fijar cada una de las coordenadas y variar solo una de ellas. Una derivada en el tiempo, una derivada como esta en el tiempo, implica una derivada total de la función. Por eso se pone así. Equivaldría también a poner una derivada parcial, da igual. Pero ya tenemos esta función puesta aquí y esta función puesta aquí. Y ya tenemos nuestra ecuación en la que no aparece el parámetro de perturbación alfa. Pero nos aparece una función fea. Así que vamos a arreglar la expresión con una propiedad matemática que se llama integración por partes. ¿Por qué? Fijaos, aquí tenemos una derivada de la función con respecto al tiempo. Y aquí tenemos la función sin derivar. ¿No creéis que sería ideal el poder sacar esta función de esta derivada fuera? Porque de esa manera ya tenemos la expresión con las funciones sin derivar. Pues eso lo podemos hacer aprovechando esta propiedad que se llama integración por partes. Recordad que todo esto está metido dentro de una integral. Y esta integración por partes implica lo siguiente. Fijaos. Podemos considerar esto como una función y esto como otra función y esto integrado con el tiempo. Cuando veáis una cosa de este estilo lo que se puede hacer es la función que está derivada con respecto al parámetro que estamos integrando se puede sacar fuera. Con la condición de esta derivada con la función. Con la condición de que esta derivación que estaba aplicada sobre esta función ahora se tiene que aplicar también sobre la primera función. Veis aquí. Y con un signo menos. Vale. Es una propiedad muy útil. Yo os la pongo aquí. Cuando acabemos de obtener la ecuación de Euler-Lagrange. Para aquellos que queráis os he dejado la pequeña demostración al final de la presentación. Vale. Entonces ya sustituimos esta parte de aquí por menos f de t. La diferenciación de la Lagrangiana con respecto a la x punto, a la velocidad, más la derivada parcial de la Lagrangiana con respecto a las coordenadas también multiplicadas por f. Y ahora ya tenemos una f aquí pero nos ha aparecido un signo negativo. Vale. Factorizamos. Y ahora la derivada de la Lagrangiana con respecto al parámetro de perturbación va a ser igual a la función de perturbación. Por esto que hay aquí. Esta expresión. Nos queda lo siguiente. Vale. Esto es la aplicación del principio de acción estacionaria que tiene que cumplir esta condición. Bien. Para que esto cumpla esta condición, esto que hay aquí tiene que cumplir esta condición. Bien. Y solo hay dos posibilidades. Uno. Que la función de perturbación sea cero. Evidentemente. Si no tenemos una perturbación vamos a obtener la ecuación que nos regula la ruta de mínima acción. De la ruta mínima o la ruta de acción estacionaria. Esta es la primera condición. Pero la segunda condición es que todo lo que hay aquí sea igual a cero. Si esto es igual a cero, todo esto es igual a cero también. Deducimos entonces la ecuación de Euler-Lagrange igualando esta expresión aquí a cero. Y nos queda de esta manera. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange. Derivada parcial de la función Lagrangiana sea la que sea con respecto a cada una de las coordenadas. Fijaos que la ecuación van a ser varias ecuaciones dependiendo del valor que tenga ahí. Menos, aquí hay un más, menos la derivada de la Lagrangiana con respecto a las velocidades. Porque estos son derivadas en el tiempo de las coordenadas. Las velocidades asociadas a cada coordenada. Y todo esto derivado por el tiempo con un signo negativo. Esto se conoce mejor así, poniendo esta parte igualada a esta otra parte. Y la encontraréis con diversos tipos de notaciones. Yo utilizo esta notación, que es la notación tensorial de Einstein. Que es bastante interesante y merece la pena que os acostumbréis. Pero lo podríamos representar también de esta manera. Como velocidad, lo veréis, la ecuación de Euler-Lagrange cuando se generó en su tiempo. Estaba pensada para aplicarla a las ecuaciones de la mecánica de Newton. Pues podemos sustituir esta x con el puntito por velocidad. La derivada con respecto a las coordenadas es igual a la derivada con respecto a la velocidad. Y después derivándolo con respecto al tiempo. Aunque fijaos que esto no nos dice nada todavía sobre la estructura de la función de Lagrange. Únicamente nos da la condición para que tenga un principio de acción mínima. Y finalmente esto en la notación de la física post-newtoniana. Poniendo coordenadas generales como q sub i. Y el q con el puntito sub i. Que es de la manera más común que veréis en publicaciones o en libros de texto. Esa es la condición del principio de acción mínima. Si aplicamos esta ecuación obtendremos las ecuaciones que nos dan la cinemática y la dinámica de un sistema físico que cumple el principio de acción estacionaria. El principio de acción mínima. Y como veremos, la ruta de energía mínima o de energía estacionaria. Vale, y a partir de ahora os voy a demostrar la integración por partes. Esa ecuación es muy sencilla. Yo creo que merece la pena. Es muy útil. Y partimos de esta expresión que es súper fácil. Es decir, la derivada de una función f con respecto a x. Si la integramos con respecto a x desde a hasta b. Evidentemente, esta es la derivada. Y hacemos una integral por lo mismo de a a b. Pues va a ser el propio valor de la función en b menos el valor de la función de a. ¿Vale? Es evidente. Es evidente. Es una integración de una derivada. Ya está. Y bueno, pues ya conocéis este tipo de expresión. Pero vamos a suponer las condiciones de frontera cero. ¿Qué significan las condiciones de frontera cero? Que los valores de la función entre a y b van a ser igual a cero. ¿Vale? Que no varían. No varían. Eso lo cumplimos en el principio de acción estacionaria. Porque todas las perturbaciones que estamos introduciendo en las rutas. Aunque no lo he especificado. Que podría hacerlo. Pero ponemos también como condición de que no varíen. Que todas las rutas de la integral van a tener el mismo valor. ¿De acuerdo? El mismo punto de inicio. El mismo punto final. Y por lo tanto, mantendremos las condiciones de frontera cero. Bien. Y si f es una función. Imaginémonos que esta función podemos igualarla como si fuera una función de dos funciones. Hagamos ese ejercicio. Por ejemplo, pues que f sea igual a una función a y una función h. Y obtenemos pues esta igualdad. Bien. Vamos a desarrollar esta derivada de aquí. Como es un producto de dos funciones. Esto va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más la derivada del segundo de la segunda función por el primero sin derivar. Y podemos sustituir esto aquí. Y lo separamos pues en dos integrales. ¿De acuerdo? Es un sumatorio. Lo separamos en dos integrales. La primera integral corresponde a este término. h de a de x de x más la integral a de h de x de x. Que es esto de aquí. ¿Vale? Fijaos que en este caso la función está dentro de la derivada y esta función fuera. Y aquí es justo lo contrario. La que antes estaba dentro está fuera. Y la que está fuera está dentro. Y esto es igual a cero. Como eso es igual a cero. Lo que podemos hacer es pasar uno de los términos al otro lado. Y esta es la ecuación de la integración por parte siempre y cuando las condiciones fronteras sean igual a cero. Que es muy común en los sistemas de física donde se conserva por ejemplo pues la energía. Y lo que tenemos es esto. Si tenemos aquí una integral donde una de las funciones, la a, es una derivada de la coordenada que estamos integrando. Lo que podemos hacer es sacar fuera la función e introducir la función que está multiplicando sin derivar dentro pero con un signo negativo. Y eso es muy útil como habéis visto por ejemplo para la derivación de la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, ¿en qué consiste la función de Lagrange? ¿En qué consiste esa función Lagrangiana? Hemos derivado la ecuación. Hemos postulado que depende de las coordenadas, de las derivadas de las coordenadas en el tiempo, es decir velocidad del tiempo, pero no sabemos nada de esta función. ¿Vale? Sabemos, por lo que os he dicho, hemos postulado que codifica características conservadas de nuestro sistema físico. Y que obedece a la ecuación de Euler-Lagrange que hemos visto, pero tampoco podemos meter cualquier cosa en esa función. ¿Vale? Y por el momento pues no sabemos que podemos incluir en una función Lagrangiana. Y esto lo iremos tratando en las lecciones siguientes. No sé si incluiré la demostración de la ecuación de Euler-Lagrange como lo hizo Lagrange, porque es un poco rollo. Pero igual alguno de vosotros que les gusten mucho las matemáticas pues lo apreciaría, ¿no? Ya lo pensaré. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os invito a suscribiros a mi canal. Os dejo aquí un enlace al curso de física post-newtoniana y otro aquí a la lección anterior. Y os recuerdo que os suscribáis al canal para recibir notificaciones. Muchas gracias y hasta la siguiente.